¡Ay! ¡Es la muñequita de Lucita! ¡Y la muñeca! Yo seré el médico. ¿Y qué puedo hacer yo? Ayudarme con la muñeca. Aquí está. ¡Chachi! ¡Este es el maletín del médico! ¡Sí! La muñequita de Lucita estaba enferma, mamá. Al doctor mandó venir a toda prisa, sal. El buen doctor llegó con bolsa y sombrerón. Y aporreó la puerta con porrón, pom, 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 pom. Miró la muñequita con angustia. Y dijo, hazme caso y acuéstala. Aconsejó pastillas con receta. Esto ya verás, la curará, rará. ¡Ay! ¡Cantémosla otra vez! ¡Sí! La muñequita de Lucita estaba enferma, mamá. Al doctor mandó venir a toda prisa, sal. ¡Es esa yo! El buen doctor llegó con bolsa y sombrerón. Y aporreó la puerta con porrón, pom, pom, pom. Miró la muñequita con angustia. Y dijo, hazme caso y acuéstala. Aconsejó pastillas con receta. Esto ya verás, la curará, rará, rará.